Hola a todos, bienvenidos al curso de planificación gastronómica. Mi nombre es Maju Basigalupo y seré la docente a cargo de este curso. En general, casi todos los hoteles o muchos de los hoteles de la República Argentina, hoy del exterior también, por supuesto, tienen un departamento de alimentos y bebidas, en donde dentro de esa área hay varias unidades de negocios donde el cliente del hotel o gente de la ciudad eligen ir a hacer un evento o a comer y a beber la propuesta que uno les haga. Para poder gestionar este negocio de alimentos y bebidas, realmente hay que conocer bastante el negocio del restaurante, dado que no es un negocio que sea súper sencillo de gestionar, a menos que uno tenga los conocimientos para poder hacerlo. Una de las particularidades del negocio de alimentos y bebidas es que se trabaja con mucha materia prima que es altamente perecedera, por lo cual hay que trabajar muy rápido y muy ajustado para poder comprar la comida exacta y vender la comida exacta para no generar muchos desperdicios, que es uno de los puntos que genera altos costos en este tipo de negocio. Otra de las particularidades de este negocio de alimentos y bebidas es que para dar de comer comidas elaboradas, uno trabaja artesanalmente. Ningún cliente va a querer comprar comida elaborada hecha por un robot, por una máquina. Siempre pensamos que atrás de la comida que comemos hay gente que está trabajando y preparándola. Por lo cual tiene un tema con los costos de mano de obra, es una línea de producción que es una sumatoria de personas que trabajan atrás del mostrador concatenadamente para comprar materias primas, para producir materias primas y elaborar comidas y para servirle, atender al cliente en el salón. Por lo tanto, son los puntos probablemente más importantes que uno tiene que tener en cuenta a la hora de gestionar un negocio astronómico. Es una materia en donde vamos a ver también cómo se tiene que armar un negocio astronómico, cómo se debe diseñar la inversión de este negocio. Vamos a ver también en el transcurso de la materia cómo calcular costos de producción, cómo calcular costos de mano de obra, cómo calcular costos de otros gastos operativos que tiene el negocio gastronómico y entender cómo monitorear estos puntos para poder lograr una gestión exitosa dentro de lo que es este departamento de alimentos y bebidas. También muchos departamentos venden eventos, muchos negocios importantes de los hoteles tienen que ver con las fiestas, con los desayunos, con las reuniones de negocios que también tienen como eje la producción de alimentos. Durante la cursada, casi todas las clases, el docente, en este caso yo, les voy a proponer un foro de trabajo, un foro de aplicación práctica de los conceptos vistos en clases. Es muy importante la participación en los foros porque es el lugar de encuentro entre los alumnos, entre ustedes, que tampoco se conocen durante la cursada. Y los invito a que hagan el esfuerzo y que participen en los foros porque es el momento en donde uno pone en juego el saber adquirido en la clase teórica. También yo voy proponiendo que vean diferentes videos que son relativos al tema que se toca en esa clase, también es interesante verlo en la práctica. Es una forma de presencializar lo virtual. Y finalmente hay una instancia de examen final, que es condición para aprobar esta materia, que es un examen en donde, bueno, por primera vez nos vamos a conocer porque se realiza acá en la universidad o en la sede que les corresponda en función del lugar en donde ustedes vivan para rendir este examen. Desde ya les agradezco mucho que estén del otro lado porque esto nos posibilita a nosotros estar de este y agradecerles y desearles una muy buena cursada, que no duden en preguntar. Los que preguntan por mail también es importante, siempre es mejor preguntar por el foro porque en el foro todos conocemos la duda de uno, que es la duda de muchos y es un lugar donde el docente también se puede explayar más para explicar diferentes aspectos que tengan que ver con esa duda puntual. Muchas gracias por estar acá del otro lado y nos vemos en la instancia presencial, que es en el examen. Saludos.